De lo lesionado, Diego está mejor. Vamos a esperar a ver si puede hacer fútbol normalmente, Diego Valdés. Obviamente que él perdió muchos días y tiene que recuperar su forma. Cuando un jugador se recupera y está, sobre todo, más de 20 días apartado de los entrenamientos por una lesión, primero hay que recuperar la lesión y después recuperar su forma y su estado. No es simplemente que esté bien de la lesión. Y el caso de Octavio también viene mejorando. Octavio ha parado menos días, prácticamente no lo dejó participar el fin de semana anterior, pero ese día entrenó con un trabajo diferenciado. El día anterior, el sábado también, que no le permitió, digamos, hacer fútbol porque le dolía. Pero ha ido mejorando palatinamente. También lo vamos a probar hoy, que vamos a hacer un entrenamiento más intenso. Y el caso de Ulises, sí, Ulises está descartado. Y, bueno, seguramente el club después informará, pero es una lesión más seria la que tiene Ulises, que seguramente, lamentablemente, le deparará un tiempo afuera de las canchas. Y, bueno, estamos deseando que este semestre y este año termine. Por todo lo que no ha sucedido, aparte de la pandemia, porque todas estas lesiones son bastante graves y, obviamente, afectan a los jugadores y nos debilitan deportivamente. Pero, sobre todo, lo que más nos importa es que es los futbolistas y la persona, ¿no? Después en lo deportivo nos arreglaremos, por más que nos debilita, repito. Y, bueno, son lesiones bastante serias que nadie quiere que le toquen a los jugadores que uno tiene y, sobre todo, pieza importante, como nos ha sucedido con algunos otros compañeros también anteriormente. Profe, el otro día, en ese sentido, perdón, en ese sentido, profe, el otro día, si mal no recuerdo o si mal no entendí, mencionabas que Ulises ya era baja por el resto del torneo. ¿Es así? Sí, sí. Lamentablemente es así. No sería yo la que tendría que informar el tipo de lesión. Capaz que el club va a dar un informe en su momento. Pero sí, es baja por el resto del torneo y por la liguilla, si lleguemos a la final. Seguramente no lo vamos a tener, inclusive parte del inicio del próximo campeonato, unos meses tampoco lo vamos a tener. Adelanto, Adelanto, Lato. Gracias. Buenas tardes para todos, compañeros. Buenas tardes, profe Hermano. Buenas tardes. Preguntarle, durante el torneo ha tenido muchas bajas. Ahorita, últimamente, el equipo viene de menos a más en las últimas fechas y ha tenido buenos resultados en esto que lo ha puesto en esta parte ya de la liguilla. Hoy por hoy, Santos, ante estas bajas, ¿tiene plantel para poderle competir el día lunes al mejor equipo que ha estado jugando fútbol? Bueno, lo he dicho también. Para nosotros es una buena medida enfrentar a León en este momento porque venimos teniendo una continuidad en los entrenamientos y en la medida que no pierdamos ningún elemento hasta aquí, a que juguemos el lunes, que todo hay que estar a la expectativa diariamente, seguramente será un buen parámetro para nosotros. Seguramente estamos en un mejor momento que en la mitad del torneo o al inicio, por todas estas cosas que analizamos semanalmente, que nos ha pegado bastante fuerte a nosotros entre lesiones, COVID, y nos quitó esa continuidad y ese fortalecimiento que tenemos en el entrenamiento y en los partidos. Nos quitó esa continuidad que ahora sí la hemos retomado y bueno, va a ser un lindo parámetro. Siempre para nosotros enfrentar a los mejores debe ser un aliciente. Y León, más allá de la posición que tiene, que muy bien ganada la tiene, es un equipo de mucha jerarquía, repito que hace mucho tiempo que vienen jugando juntos, que ha reforzado su plantel, con Chigliotti, Sosa, bueno, algún otro elemento que también llegó, el avión Ramírez, bueno, algunos jugadores importantes que indudablemente han reforzado su capacidad como plantel y ha mantenido la estructura y sus jugadores. Así que, repito, es un aliciente, siempre han salido muy buenos partidos, que nosotros estamos en el club con León, así que la idea nuestra es intentar ir a ganar, siempre respetando lo que hace el rival, y en este caso muy bueno que lo hace, pero la idea nuestra es a ver si podemos ratificar lo que venimos haciendo y tratar de traernos los tres puntos. ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes, saludos a mis compañeros, Luis Jiménez del Grupo Multimedios. Profe, pues en este contexto que usted platica el tema del COVID, de las ausencias por lesión, pues prácticamente se vienen dos partidos muy importantes para ustedes, prácticamente usted también lo ha comentado que tiene un plantel muy limitado por este tema del COVID. Mi pregunta va encaminada hacia esto. ¿Ustedes, en torno a este cierre de torneo, van a implementar algo más estricto en la cuestión de evitar contactos para evitar que no tenga jugadores que no puedan participar en estos partidos, principalmente en el rechichaje? Bueno, yo no quiero decir que lo hemos, no solo nosotros, sino todas las autoridades del club y la parte médica lo ha hecho muy estricto y lo hacemos diariamente con controles con los futbolistas, sanitizar todos los lugares que nosotros estamos, desinfección de manos permanente, tapabocas prácticamente en algunos trabajos que podemos, cuando nos trasladamos también, las medidas normativas que implican la seguridad las hemos mantenido y las hemos tratado de sostener. Lo que pasa es que esto es muy difícil, hay muchos contagios, no solo aquí, sino en todos lados, y tratar de no exponernos tampoco fuera de lo que nosotros, que lo hemos hablado mucho con los jugadores, fuera de lo que hacemos diariamente, que es nuestro trabajo y que debemos hacerlo sin ningún tipo de miedo, pero siempre hemos, repito, mantenido los cuidados y no nos vamos a apartar de eso. Y bueno, si obviamente aparece alguna cosa nueva que nos pueda aportar mayor seguridad, seguramente la implementaremos. Pero todas las medidas de seguridad que nos han manifestado desde antes de que empezamos a entrenar hasta el inicio del torneo, las hemos mantenido, las hemos sostenido y las hemos profundizado con todo el grupo. Profe, muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Yo quiero preguntarle específicamente, bueno, en cuanto al partido del próximo lunes contra el equipo de León, ¿cómo trabajaste con tu equipo a lo largo de la semana? Bueno, todavía nos quedan, repito, tres días de trabajo que son muy importantes. Siempre rescato lo mismo de nuestros jugadores, la disposición que tienen para todos los entrenamientos y la predisposición para seguir mejorando y la entrega en cada uno de ellos. Siempre uno, o lo que nosotros intentamos hacer, es fortalecer las cosas que nosotros hacemos. Obviamente hacer un análisis de rival, que lo debemos hacer, es cautivo y conocemos mucho a León, pasarles esa información a los futbolistas, tratar de debilitar sus cosas positivas, que son muchas, y tratar de atacar las cosas que nosotros tenemos como fortaleza y buscar las debilidades de León. En eso hemos trabajado en la semana, hemos hecho un capié y vamos a seguir haciendo un capié porque nos quedan, repito, tres días. Y bueno, vuelvo a insistir con lo que dije anteriormente, respetamos muchísimo a León y le damos mucho valor de lo que ha hecho, pero nosotros queremos muchísimo a nuestros futbolistas en lo que venimos haciendo y bueno, tratar de seguirlos sosteniendo para tener un resultado positivo. Cristian, Cristian. Profesor, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Mi pregunta es, históricamente a Santos normalmente no le va muy bien en la cancha de León, un solo triunfo en toda su historia. A ti, en tu llegada aquí a la comarca Lagunera, ya te tocó enfrentar a León en una ocasión, recordamos ese partido, donde fue un partido, por cierto, muy parejo. ¿Cómo piensas que va a ir a ser el encuentro del próximo lunes? ¿Parecido a ese encuentro que tú ya enfrentaste a León en su casa? ¿O crees que va a haber condiciones diferentes, los técnicos son diferentes? ¿Qué diferencia vas a esperar de aquel partido que ya enfrentaste a León en aquella operación? Bueno, primero León tiene muchas similitudes porque mantiene mucho su estructura y muchos de sus jugadores, inclusive repito que lo ha reforzado en este caso con Gigliotti, pero después las gran bases son prácticamente los mismos, algunos más que también han fortalecido. Y nosotros sí tenemos unas cuantas variantes por distintas circunstancias que no van a repasarlas. Pero creo que va a ser un partido atractivo. Nosotros vamos a intentar salir a buscar porque está un poco en nuestro ADN y es lo que pregonamos permanentemente ante los futbolistas, sobre todo cuando tengamos el balón, cuando no lo tengamos, debemos tratar de obstruir y bloquear todas las cosas buenas que obviamente hacen el rival. Así que quién es el que va a ser un partido atractivo, después hay imponderables entre un partido que no lo saben, que puede suceder. Pero nosotros estamos con mucha confianza en las cosas que, repito, que hacemos y que debemos mejorar contra un rival de esta categoría para obviamente tener éxito el lunes cuando la enfrentemos. Así que redondeando creo que va a ser un partido atractivo para todos aquellos que lo vean y ojalá que nos podamos traer un triunfo porque si lo queremos traer lo vamos a tener que demostrar en la cancha y no con palabras, sino con hechos, como les digo siempre. Y bueno, tenemos que tener una muy buena actuación. Muchas gracias.